Porque en esa parte norte se llamaba Calipaña, que es el río grande, y es que los que hemos navegado por el río, tenemos dos, cuando hay invierno, no hay vía. La viña está casi a 40, a 50 y 2. Por lo Calipaña, río grande. Aquí al sur, donde está Huila, Guatarrayo, río de las cumbas. Allá existen los escogueros de San Agustín. Desde el sector del Paraclorepea hasta Oma, a Río, río del Fez, o de Gopachín. Y también se llamaban Caracalí, río del Calipaña. Y los de aquí, los pirinianos, en la meseta de Tundigo y la gente, llamaban al río Yuma, río del país, amigos. Entonces partimos en, y hay más nombres, hay más nombres del río. Pero fíjense que, en donde ya empieza a sonar, los peces, es con Agri, río, y el pez, o de Gopachín. Entonces, obvio, como donde primero arribaron a los españoles, fue a Alocón. Y, hoy para la clave de Gopachín, tomaron un nombre, y quedó el nombre de Agri, y vio el pez, o de Gopachín. Aquí, llegaron más tarde, pero aquí pasa algo simpático. Hay una falla geológica. La niña se la ha parado en el centro y se la ha parado. O sea, van hacia el norte, o hacia el sur, los cautales, los rápidos. Eso es, lo que en una u otra forma, concreta que, a que los miles de veces, pues tengan que aurellarse. Sucede que, ese fenómeno natural, hay, y existe, al norte, unos dientes llamados ciénagas. Las ciénagas son como, más, como un espacio, también, bueno, como una vista gigante, ¿sí? Y en esa ciénaga, se llega a la cierra grande que en la ciudad. Y todas están ubicadas al norte. ¿Por qué casi la mayoría están ubicadas al norte? Porque cuando empiezan las épocas de lluvia, pues se va deportando y, al deportarse, se inundan las ciénagas. O sea, ven que, cada época de lluvia es muy fuerte, es en octubre. Y cuando llega esa época de lluvia, en las ciénagas, se empieza, el fenómeno ya es donde empiezan los pececitos a desobar, a salir. Quiere decir, a cambiar. Lo primero que hacen ellos, es buscar hacia el norte. ¿Pero qué empiezan al norte? Vamos a salvar. Entonces, tienen que empezar con el fenómeno de la semilla. Los mapas no se ven replicados. Los mapas se ven horizontales. Pero siempre nos han mostrado mapas que son replicados. Cuando los peces inician su recorrido, lo hacen, acá en el norte del río, lo hacen por el centro. Por el centro, por el agua, desde la dorada, se va a loco. Es un poco panza. Es un poco panza. Y así, miles y miles y miles de peces, empiezan a hacer su recorrido. Y ellos tratan de llegar bien hacia el sur, como lo hacían anteriormente. Luego aquí, ¿qué sucede? Hay un desigreso. Aquí está el puente Navarro. Aquí está el puente Yucinar Central. Y aquí encontramos lo que llamamos la monja de Santa Marta, o la aventura. Entonces, por aquí está Santa Lucía, está Santa Barba, está Parcidua, la avenida de los instrumentos de la Matadena. Y son los barcos jereleños que tenemos en este kilómetro de 720. Están aquí y llegan. Y como es torrencial, ¿sí? Es fuerte el agua, no por eso lo ingresan. Tienen que olvidarse, aburrirse. Se tienen que aburrirse. Quiero decir, ya cambia. Ya empiezan a buscar las cosas. Y es por eso que se captura con facilidad desde hace más de 8000 años a Cristo. Sí, hace 8000 años a Cristo. Y gracias a este fenómeno, es que existió esa población. Obvio, los aborientes anteriores habitaban los que llamamos la monja de los palaces, decían los cacabos de roca, las cuchillas de Santa Martín, no los cerdos. Pero los de ellos, el nivel de la canción fue de ese tiempo. Y por eso empezaron el cambio. Más que todo, el barrio, el barrio, el barrio era el más apetecido. Primero, por lo ingreso. Hoy en día el barrio que vende por 30, 40, 50 centímetros, pero el barrio tenía cacabos de roca y los aborientes lo manipulaban porque era más fácil. Ellos lo capturaban y lo consumían únicamente. ¿Ves? Porque mucha gente de club se puede ir a cualquier restaurante y pierde un cóctel de camarones. Eso es club. Y más, si hay los cebiches de mano, ¿qué les sirven a los cebiches de mano? ¿No les sirven a los cebiches de mano? Solamente con limón. Así lo consumían ellos en pequeñas rodadas y consumían el barrio. Ya cuando llegaron aquí los hondaivas, y todos los hondaivas allá, todo el territorio, desde el río Guaridobo, el río Guarín, Quebraceta, hasta el río Sabandiga, todo ese sector era de los cebiches. Ellos venían de Venezuela, pero venían de la Amazonas, pasaban por allá a Venezuela, y por eso el norte se llamaba Marcavín. Ahí acercaron mucho y algunos empezaron a subir. Y llegaron acá y se convirtieron en fijaos, quimbalas, panches y cebiches. A nosotros corresponden los panches, los hondaivas. Hicieron ellos, ellos empezaron a colocarse desde muy pequeños tablillas sobre su cráneo, de formación cráneana. ¿Para qué? Para panches en la cabeza. Si ustedes no, el panche tiene la cabeza aplanada. Ellos empezaron a hacer eso, a darle como, a rendirle su hominaje, a quienes se usaban en la clase por el Dios. Eso se había convertido un Dios para ellos. Y por eso, desde muy niño, empezaron a aclararse. Y una cosa muy interesante, los ruistas, que habitaban toda la meseta cultivo y asense, nos traían sal. Nos traían sal a los que habitaban. Aquí en Portobos hay un sitio que se llama La Salada. Y en La Salada, ¿sí? Ahí llegaban allá a ese sitio, porque muchos ancianos nos han contado que en este sitio de la aventura, en Tancelona, en ese sector de Santa Lucía, Santa... La Mojola, Libertadores, se daban cientos de colmales cuando llegaban los bares. Llegaron los bares. Y entonces, valen que no se le daban consumir, porque eran los aborines que me intercambiaban con los ruistas, que se los llevaban para Bancancá. Hoy no lo está. Es más, por eso los salaban, y llegó a conocerse en Perú, el banque como que estaba en Pancá. Y de dónde era? De nuestra sala. De nuestra sala. Han hecho estudios, aquí en Puerto Monta y en Roma, y han encontrado, en lo que llaman los famosos, urnas vulnerables. Que es una urna vulnerables. Una cabrera. Es una cabrera. Una cabrera. Y ahí han encontrado restos óseos. Han encontrado restos óseos. De Bocachico, Bicuro, Tortugas. Entonces, hace 900 años, ya empezaron a consumir otra clase de especes. Ya no consumían sólo algo. Consumían Bocachico, Bicuro, Capaz, pero que han encontrado en la gargapumas. Pero que han encontrado en la mesa cercana, hacer los palacios en esas cúmulas vulnerables. Porque era costumbre, los abuelos, y cuando comían, pues, le mandaban comida. Esa es una costumbre que tenían. Le mandaban comida a los abuelos, y se hubieran comiendo hasta el fin. Entonces, este fenómeno es muy importante y que no solamente existe en otros países, existe en otras partes.